¿Qué pasa mi amor? Tengo hambre Ay no, yo no voy a cocinar Ey, ya sé Ahora tus mañanas ya no serán lo mismo Porque los cebollines te traen sus deliciosos desayunos Ven a comenzar la faena con unos huevitos divorciados O unos chilaquiles con pollo Y ni hablar del típico mexicano Huevos revueltos con cebolla, chile, pimiento y tomate Acompañados de frijoles refritos Y si lo que quieres es con tortilla, queso quema y aguacate Entonces pide unos motuleños No que no mi cuate Por algo decimos que los cebollines es La meritista comida mexicana